¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Hola caballero! ¿Cómo estás? Bienvenido al Video Club QLS ¡Hola! Si es que... Oye, ¿qué onda aquí este video club? El copete, ¿qué tiene? Ah, pero si el copete es complementario, caballero Ah, ¿sí? Sí, por supuesto, mire Ahí está el suyo. ¡Ah, mira! Sí, perfecto. Oye, si es que... Permiso, ¿no? Pues no me pide permiso, si va eso está... Está rico. Está muy bueno. Dígame, Kenneth, si te andas buscando una película Me imagino. Sí, porque obviamente, mire Le ofrezco, tengo impacto profundo Ah, un estreno. Un estreno. Actual. Actual. Y mire, si no le gusta, también tengo Mi Poder Angelito. ¡Ah! Hace más nueva todavía. Sí, por supuesto. Excelente, excelente. Y le puedo ofrecer esa tona, porque usted sabe que Los Video Club están muy bien, ¿no? Oye, pero ¿sí que? No, ando buscando una... Esto no me sirve, ando buscando una película mala. No una buena como esta. Mala, pero ¿a qué se refiere Malo? Malo. Es que sabéis que tengo gente en la casa, no invitados. Ya. Y se tienen que ir, así que tengo que poner algo malo para que se vayan. Ah, ¿te querías algo así para apestar a la gente? Malo, para que se apesten y se vayan a la chubucha. Tengo exactamente lo que necesita caballero. Por favor, por favor. Mire, esto yo lo tenía guardado. Cosas que pasan, ¿eh? Esto yo lo tenía guardado especialmente para usted. Ah, bien espectacular. Esta caballero. Esta caballero, yo le aseguro que con esta weá lo van a odiar en su casa. Esta sí que es mala. Es pésima. Es horrible. Pobre. Todo lo que usted quiera. Fue de pensé que viéndola así, en realidad como que no me convence. No me convence. Podemos verla. Como se llama aquí en Videoclub QLS, claro que podemos verla a la caballero. Póngala nomás. Póngala nomás y veamos. Adiós. A la caballero. A la caballero. A la caballero. En la caballero. Entonces la película comienza, como debiese partir una película chilena con tetas con tetas, porque no es nada cualquier teta, es un buen par de tetas un buen par de tetitas está rica esta quebra, rica, mea flytonga pero riquita, es un corto que hizo este loco, que hizo este huevo el hijo de Cristian Campos, y se lo está mostrando a la MILF de la Berta Lazada cosa que lo curioso es que hoy día justo acabo de verla en la calle, y no le pediste un saludo, huevo la mea, teta la mina entonces le dice y que te pareció mamá, directo a Hollywood cierto, estamos bacanes y esta vieja queda como horrorizada dice que es como una falta de respeto, la moral pura hueva, claro, como se te ocurre hacer esta dice, ay mamá, si en Estados Unidos todas muestran las tetas, cierto hijo de Cristian Campos si, le dice, que tu no veis cine porque soy una vieja culé entera y la vieja le quita la película se la lleva, me llevo a esta bala y le dice espérame nomás que lo vea tu papá te va a sacar la chusa que también lo ve hoy día la huevona y yo no entiendo porque esta huevona va a demostrar incluso la temperatura si, no se que quisieran ser cinearte aquí salen la paja de que explican que el hijo de Cristian Campos es cinéfilo y me encanta ver películas como si eso fuera vacancia a fin de cuentas para ser cinéfilo tenía harto tiempo si, es una huevona como cualquier cinéfilo como yo, te sentas y a ver películas y esta mina ya así es rica pero igual es la hermana quien ocupa a la hermana así como sex symbol y aquí aparece esta minita y ella la encuentra espectacularmente rica muy rica y como que se está enamorando de esta saco hueva que actúa mal rica la mina y está fumando la mina yo recuerdo que antes se fumaba pero pico en los videoclubes parece que no se podía no, entonces le dice que anda ahí buscando y le dice mira lo que pasa es que yo ando buscando una película de Tarkovsky de musta Tarkovsky de cinearte de ame que te viste claro que es una película que está buscando como para el pololo una hueva así el pololo la amando él no sabía porque esto dice se va y dice no, es que yo la amo la tengo que ir a buscar pero oh se la está comiendo y la verdad raja y la raja en la calle y aquí llega este otro huevonao porque están a buscar una película y no sé que empieza a tratar de la mina como las huevas la va a estornuar y se deja de estornuar maraca culia inmunda la trata terrible la trata como las huevas yo la encuentro rica esa pero aquí se ve como el podo y ahora lo contrario el resto de las mujeres esta mina reacciona cuando la tratan mal exacto no dice yo me lo merezco sino que le puso Luis Enojer le pone como un cachete y este huevona ahí como que normal y cortan a otras huevas ahora por si andan perdidos esta hueva marca el inicio de esta infección zombie de infección infección culia nunca cachamos que pasó y aquí aparece el papá de este huevo cachai le está dando un sermón que le dice como se te ocurre hay cosas que dice él que cambian los tiempos y todo pero hay cosas que no cambian como la moral y la buena costumbre este pone papá así de ay papá que lata en la cara o sea tú crees que los pechos de tu hermana son arte sí puta bueno y si esas manzas tetas son arte entonces me gusta el arte así pues entonces te dicen no es que yo hago arte el arte la lleva el arte y dice que sí porque los tetas de la hermana son arte obviamente pues y aquí está el cura para demostrarlo porque a pesar de que es un curita es que ¿quién no habría de quedarse pegado en ese par de glándulas mamales? aquí aparece otra hueva típica de las películas chilenas típico no puede faltar sí en algo nos tenemos que haber equivocado para tener un hijo pervertido y una hija comunista el comunismo la cobrista se come a la hueva los fachos culiados pura hueva esta parte es por pico están mandando en bici y encuentran que el amigo está así para la cagada no sabes si está curado pero yo no sé yo encuentro esa hueva yo me voy y sale la hermana y se dice perdóname por chupar pico pero el amigo porque no le dice estoy ocupado ándate no es necesario que salga la hermana o sea está bien que uno puede tener las prácticas sexuales que quiere pero nadie quiere ver esa hueva imagínate tu mamá habrá chupado pico imagínate no querís saberlo no querís saberlo y aquí se va y oye en otra nota yo tenía estas mismas zapatillas te lo juro eran marca power eran power todo el mundo tenía esa hueva y este loco es punk atrás dice toda la puta vida igual como la guaya record y aquí este huevo no está viendo la película que había hecho este huevo porque se quedó por la mina pero no hay que ver porque la Berta a la sala se la llevó antes pero al parecer como que llevó ahí la hueva de alguna manera y este huevo no tiene ni pinta de punk y ese corte culiao que tenía el huevo salía así con ese corte en una teleserie de pelela y cachai que cuando nosotros pensamos que le iba a pegar el huevo le estornuda sangre y la mina queda para adentro y aquí llega le dice ya perdóname por chuparla tú de nuevo pero yo reitero pero si da lo mismo tus prácticas sexuales pero por qué se levantó la hueva no sé podría haber pasado a piola el loco podría haber dicho ándate estoy ocupado ahora quizás ustedes se dan cuenta que llevamos harto rato nosotros hablando este capítulo culiao largo y no ha pasado nada pero así fue como nos sentimos cuando la vimos loco si es lenta pajera pajera como el este bueno aquí llega esta mina esta gachera que es rica loco y la mordió el poloro supuestamente y ahí llegó el hueón y aquí es donde ya yo no empiezo a entender que huea quien es zombie quien es monstruo no sé si son zombies o tienen rabia así como esta película de culiada 28 días claro porque la hueá bueno aquí entran y se arrancan y llaman por teléfono y escuchan grabaciones ya está como en ese juego de supervivencia entonces ahora fíjate y aquí hay harto clip de los zombies porque sinceramente no parecen zombies no sé qué chucha zombies rompiendo el auto y son como los mismos hueones toda la película que hablan son bien ojados no entiendo ese hueón parece que hay uno que no es zombie mira esa bag que no tiene ni maquillaje la hueá y aquí se supone que se van a meter al videoclub están todas afuera así lo que hueón y no pasa ni una hueá te vamos a matarte pero el otro día despertaron el otro día despertaron no pasaron nada no pasó ni una hueá así como uy que loco anoche pero esta buena tiene la pata malita sí está para cagar aquí está la Ingrid Cruz mi hijita rica anda con el llorón con el llorón y de nuevo aquí está la temperatura la dueña la dueña claro la dueña del videoclub y se voy andan carreteando los voy a echar cagando y aquí viene loco una de las peores guiones una frase tan mala tenemos sospechas de que el mundo se está acabando cachaste el guión culiado penca tenemos sospechas de que el mundo se está acabando la hueá de penca tenemos sospechas de que el culiado se está acabando no se supone que es el culiado guionista la hueá tonta o la hueá mala sí porque decían que este culiado Pablo Luján es como que se destacaba por eso destacaba por ser guionista bueno aquí Lengue Cruz el visto que no se está acabando el mundo mira como está acá afuera está todo bien está bacán pero le pegan a la Isega a la Isega y se pone a llorar entonces reitero que es lo que le están haciendo ahí se lo van a comer cachaste porque ese hueón porque ese hueón como que tiene raciocinio cachaste este hueón es claro este hueón es como malo y ahora a pesar de que estás a cagar con los zombies este hueón llega a la casa así como mami venga Oscar y el papá se transforma en una hueá que no sé si es zombie claro él que es como chaste le da la hueá para la motosierra cachaste pero no no tengan miedo porque llega el curita el cura le dispara no sé porque un cura habría de tener una escopeta ahora tú ponés como zombie claro parece es que no se entiende loco porque nunca han dicho ni una hueá porque mira son tres zombies lo van a seguir bueno cuatro uno dos tres es que están pobres las hueá así es el problema y por qué haces una película de zombie si no tenés plata para es más pobre que una artesa claro vos vas a invitar a una mina a salir si no tenés plata para el motel no y si yo quiero ir a tomar y no tengo plata te caes la casa eso me va a bolsear porque quiero ser su hueá de eso a bolsearle a los suscritos el tema es que acá este buen dice ya sabéis que la gente que está infectada hay que piteársela por esta mina cachai y este buen dice puta piensa así como no como me lo voy a pitear si está súper rica me está gustando y puede que no esté infectada la hueá absurda si en todo se supone que este buen es cinéfilo y sabe de zombie no tiene la pata como podría mira le está pasando un dedito eso de revés eso le dice mira este dedo y se está dando un besito no podía faltar ¿a qué más? esta mina es súper rica se llama mijita rica mijita apellido rica si y mira esta hueá loco hoy que me dio risa bueno aparte de Kennedy cacho de los zombies hueón mira esa hueá esa hueá es un culiado hueón y es una persona hueón no tiene ni un maquillaje no tiene nada hueón y cacho como gritan su nombre esteban 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 cuánto esteban 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 perfecto y usted aquí viene vengo de zombie para la película de zombie ya perfecto cuando quiera nomás me muestra qué es lo que puede hacer ya ya me gusta a ver alguno más ¿otros más? ¿sí? ¿más ganado? le doy más emoción sí por favor necesito un poquito más de ya ok el fin del mundo piense está tratando de ser ya perfecto está listo ¿y para vestuario? no ¿puedes venir con esa misma ropa? sí perfecto ¿y maquillaje? maquillaje denme un segundo a ver vamos a ver cómo se ve en la cámara perfecto perfecto sí hágame otro grito listo listo contratado y aquí llega el gobierno claro a balear y supuestamente traen como un antídoto supuestamente llegan como con un paquetito y no hay ninguna hueá de remedio y miren esta hueá que absurda este loco como que lo atacaron y no llegó sin nada mira se los va a majar de nuevo para que lo vean oye este hueá se supone que lo atacaron y ni un mordisco ni un rasguño ni una hueá ni vería como que se le olvidó ni un parche curita ni una hueá ni un parche de león bueno aquí tenemos entonces hay que ver en la cajita y hay un antídoto y un VHS que cuenta dice oiga Chile están todos infectados pero inyectense con esta hueá y se van a salvar lástima que la Ingrid Crew estaba al pico pero se ve rica igual el tema es que antes de esto dice no no le pinchí porque me tinca que esa hueá es como un veneno y a Alice el culiao y por qué habrían de mandar un veneno lo cual tiene mucho sentido si hueá que están estas hueá unas feas probémoslo con estas feas zombies ya hay una bandera de renozación nacional y cachai que le inyectan la hueá y le explota la cabeza eso ahora lo que yo no entiendo es que por qué esos hueones eran del gobierno cachai mira este es el tema estos hueones que andaban del gobierno tienen pistolas porque los mataron al tiro porque hace la paja de darle una inyección que los va a matar lo va a absurdo todo lo que pasa en un mal guion y mira y esto la angüetea y es como un demonio así como rey como que la hueá no se dice hombre demonio y si no sabían la temperatura ahí está de nuevo si no la sabían en Fahrenheit ahí apareció a quien le importa Fahrenheit exacto y aquí de nuevo están eso otra cachita porque en las películas siempre pasa hueá los hueones están por morir culiao nadie piensa en pisar es que esta mina es muy rica hueá no de más a ver ah muy bien pero reitero te estáis muriendo porque siempre en las películas la gente tiene como tiempo para pisar y el personaje la verte a la sala se quiere comer la alcura si pues le dice ya dejá a tu hijo votada y está ahí conmigo y la hueona se va se va chata y obviamente la matan si para que mira estos hueones zombie zombie y este es el zombie que está a cargo ya ok podríamos decir que ese hueón no es zombie pero entonces porque los otros zombies no lo atacan a él no entiendo que mierda y mira este efecto culiao del fuego muy malo muy malo y bueno 7 días más tarde por si acaso por si no habían cachado ahí está la fecha y la temperatura la hora la temperatura la hueona ¿por qué hacen esa hueva? y a fondo esto no hay un encuentro que igual está decente viejo levemente decente pero lo que no es decente me da la cantidad de zombies que hay al fin del mundo y como 5 hueones 6 zombies estos hueones llegan llegan así como a un río y como que están escapando van a armar una nueva vida porque dice no es mi mina fue a cagar ya dice la voy a ver y resulta que ahí está la mina sentada pero ya sé que este final no es tan malo porque dije pensé que la mina se iba a comer así como comer como de carne y no se empiezan a besuquear antes que se transforme y aquí lo muerde y este dice yo puedo morir a su lado es que estamos y aquí se ve este paneo con los hueones felices que no cachan porque es como ya van a morir y ahí termina bueno chiquillos ese fue el capítulo de hoy espero que les haya gustado en síntesis está bueno es tan malo es que es pobre se nota así la pobreza culiada se nota que es demasiado pobre no lo sube por otros con peces y tu pan claro entonces yo creo que puta o el corfo culiada del gobierno oye suelten un poco más de plata si la idea del cabro no era mala lo que pasa es que sin plata la guay tiene como varios desfases culiados así es como pobreza yo creo que quería editar mejor pero la cansaba para un culiado chacho moviemaker estos culiados que nos critican bueno ese es el que edite yo soy buen que hace todo ese es el que edita con moviemaker yo editaría con otra bueno si dicen computadores para yo me acuerdo una vez que un loco dijo cabro yo les voy a regalar un computador no se preocupe un borracho culiado a donde la viste cámara nos ofrecia así cabro les vamos a pedir si están curados son las 2 de la mañana no ofrezcan hueá una chela ofrezcan claro no si no tienen por qué ofrecer porque no hay hueá peor que decir ya yo te voy a traer esto y después no cumplen mentirosos de mierda mentirosos culiados juegan con los sentimentos de nosotros cierto ahora vamos a los saludos los saludos los saludos aquí está mira la lista eterna de gente que arriba de saludos viejo ya primero le vamos a mandar un saludo a gustavo guachimingo como te llamas de circulio esa hueá es como un nombre de cosplay de quechucha una hueá así la otra es este es muy importante Fidelphia Bustos Fidelphia Bustos que tiene en la friendzone apagado los troncosos oye ya hueá andale la pasa al cabro si tampoco esa quechucha es quizás que tipo de hueones no si yo los vi no es que haya estado psicopatiendo pero no le disco lo loco si no soy modelo tampoco para qué si el loco es que el cabro el loco buena onda buena onda ya un saludo a Paloma Álvarez holi Paloma Álvarez si ya si quien es ella una hueona que siempre habla que según ella como que estudia guion la barra resulta que todos son audiovisuales si y nos ve a nosotros que no cachamos uno tan clarito fábrica cesante exacto y a Cintia Valenzuela más lo que me weyola bueno quien es Cintia Valenzuela la Cintia por la de Arica oye Kike no sé ella nos ha dado hartos buenos datos vean esta película vean esta serie nos ha dado datos no sean amigos vean esta película vean esta serie me recomendó ver ese motel y está más o menos está bueno que en la película o en la mina eso por cada reculado no olviden suscribirse ahí chau chiquillo y este si para eso es bueno para despedirse el reculado chau chau ahí está el Facebook chau voy a tomar vamos te dijeron que esperai 5 segundos antes de los Tintum antes silencio Tintum entras ya vamos hola ¿sabes que ando buscando la película wean? la chucha de tu madre no la chucha de tu madre no 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 no